Gente, recordad que podéis poner aquí mi código para apoyarme en la tienda. Solamente es colocarlo aquí. Y si os vais a comprar el pase o cualquier cosa, hacedlo con mi código. Y muchas gracias. Y dentro, vídeo. ¡Vamos, vamos, vamos! La corona de que soy el rey. ¡Vamos, vamos! Soy el mejor. Caboeta, mira, ven. Que te voy a enseñar lo que he aprendido nuevo. ¿Cómo estás? Hola, Javi. Escuché una cosa. ¿Cómo que tú eres el rey? Yo soy el rey aquí, Javi. No, no, tú no. Yo soy el rey. ¡Copión! Yo sí que soy el rey. Aquí mando yo. No, yo soy el rey. No. Boom, boom, boom. Soy yo, Caboeta. En esta casa mando yo. Tú mandas en las bananas. Asqueroso. ¿Y Arbustín dónde está? Que tiene que limpiarme la habitación. ¡Otra vez! ¡Otra vez, Arbustín! Con que vaya suciedad. Y está muy lejos y no tengo dinero. ¿Arbustín? ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Javi, vengo del centro comercial que me he comprado una mini consola para jugar al Pokémon. Y Arbustín ha mandándome todo el rato mensajes. Me tiene el móvil que no va el móvil ya. Cero de batería. Diciéndome, ven pa' mi ciudad, ven pa' mi ciudad, ven pa' mi ciudad. Y no me quiere pagar el tren que está súper lejos. Y no sé qué hacer. Tú eres el hombre, tú eres el hombre de la relación, tú tienes que pagar. Pero que no tengo dinero. Javi, me lo tiene quitado todo el dinero. ¡Javi! ¿Arbustín no vivía en la ciudad de Metrópolis? Sí, pero está súper lejos, Javi. Y yo no tengo dinero. Me lo has quitado tú porque dijiste, esto no es normal, Arbustín. Te has comprado 10 Monter y yo, pero eso es normal, ¿no? Es que es verdad. No, no es normal que te gastes ese dineral en bebida energética. Pero bueno, Arbustín, yo creo que te puedo prestar el dinero para ir hasta Metrópolis, la verdad. Pero yo toqué ahí solo. No, 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 ya lo hablamos de esto. Esto ya lo hablamos. Encima, encima le he tenido que explicar a Javi que hemos ido al campamento y no la hemos visto. Y dijo que ella nos había visto pero que nos había ignorado. Se había ido corriendo. Que ella estuvo en el campamento, en el lago de al lado. Maldita sea, esa maldita Arbustín ha estado... Tú me pagas, Javi, tú me pagas el tren, vale, 200 dólares. ¿Cómo? Vale, más que el campamento, casi. La última vez que fuimos a la Metrópolis, ¿os acordáis cuándo fue, no? A la ciudad de Metrópolis fue cuando trabajamos en el McDonald's, ¿os acordáis? Pues no me gustaba ese trabajo, eh. Estuvimos 10 horas. A mí no me gusta vivir en el centro de una ciudad tan grande porque me recuerda a Nueva York. Pues Javi, hay que ir... En la isla de Battle Royale, fíjate. Hay que ir por lo menos para decirle ya que quiero cortar o algo porque está siendo muy pesada y nunca viene ya a casa. Arbustín, no puedes dejarla. Tú quieres mucho a Arbustina. Pero... Pero, Javi, es que me das muchos problemas. Ya, bueno, pero tenéis que solucionar los problemas y que le regalaste un coche y todo. Venga, venga, venga. Espérate que voy a ir al centro comercial, Javi, y le voy a comprar unas rosas. Venga, compro... Bueno, las arranco de aquí. Claro, arráncalas de aquí. Me picó una abeja en la rodilla, pero ya está, vamos. Pero, ¿y esa mochila? ¿La ves? Déjame chupar. Ahí, ahí, ahí. ¡Oye, no! ¡Estoy quieto! ¡Echo de menos a Blondiflu! Pero, a ver, Blondiflu se está... ¡Quería hacer el troco, otro! Es que yo he hecho una cosa. Yo creo que Blondiflu tiene novia, ¿eh? Porque Blondiflu vive aquí en la osito hau con nosotros. ¿Estás chupando? ¡Ah, bueno! ¡Es polistireno! ¿Cómo? Polistireno. ¿Eso qué es? ¡Un material! Plástico, qué tonto. Bueno, a ver, Arbustín, mientras tú pillas la máquina... ¡Ay, la máquina del tiempo no la quité! ¡Uy, madre mía! Oye, pero si no hemos comprado ni los billetes. Anda, vamos al ordenador. Si es que soy tonto. ¿Al ordenador? Pero si... ¡Pero no puedo ver el móvil! ¡Pero! ¡Dame, dame, yo los compro! ¡Pullosa pedazo de espada, cabeta! ¡Tenemos! ¡Esta espada para preparar mantequilla! Para llegar hasta la metrópolis son seis horas. ¡¿Qué?! Dos horas en autobús, que lo pillamos con nuestro amigo el conductor. Luego bajamos en la estación de tren y ya el tren nos lleva hasta la metrópolis. Salida de metro B. Pero, pero... ¡Me he ahogado y tú! Es demasiado dinero, Javi. Yo no sé si vale la pena, ¿eh? Merecerá la pena, Arbustín, porque veas a Arbustín y ya se solucione todo esto. Yo no quiero estar todo el día escuchándote... ¡Ay, que si Arbustín es esto! ¡Ay! Pero, Javi, ¿qué me vas a contar tú si tú estás con la vecina...? ¡Uy, uy, uy, uy! Con la vecina... ¡Eh, eh! Yo con la vecina nada. Somos amigos. Por cierto, me voy a tomar mis medicamentos. Por cierto, he escuchado que dijo la vecina que tú eres el más guapo. ¡Tú más guapo si tienes un ojo bizco! ¿Tú sabes lo que me dijo a mí, Cahuita? Me dijo que no me iba a dar nota. Pero si yo soy más guapo con Landy Flux. Yo soy más guapo. Lo que pasa es que... Pero, Javi, que eres feísimo, Javi. Te lo has visto en la cara. Es que mírate, Javi. La cara de las mil yardas. ¡Javi, eres el trasero! Javi, eres una cicatriz con pus. ¡Mentira! La cicatriz que ni te la has curado. Sí me la curé, pero se me quedó... Te tienes que echar a Betadine. Anda, venga, vamos al autobús que sale en 10 minutos. Venga. ¿Cuánto humo? Madre mía, esto lo tengo que quitar. Pero lo que pasa es que es demasiado para mí. ¿Qué hay en el techo? ¿Qué hay en el cielo? ¿Dónde? Avistamiento de ovni detectado en Ossipus Land. ¿Dónde? No veo nada. Pues yo no veo nada, ¿eh, Javi? Javi, la esquizofrenia ya. ¿Pero qué esquizofrenia? Que lo estoy viendo. Javi, estás loquillo. Allí, al lado del sol. Que no hay nada. No hay nada, Javi. Que lo estoy viendo. Javi. ¡Qué esquizofrenico! Que lo estoy viendo. Es un ovni. No hay nada y está loco. Mentira, te oscuro, por Dios. Lo veo. Llévame contigo. Llévame contigo. Javi, ya, que perdemos el tren. Llévame. ¡Qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto. Te lo juro, veo visiones. Vámonos mejor, porque esto ya me... Vámonos ya, Javi. Y así me ayudáis vosotros, que yo no me sé comunicar con las arbustinas. Venga, nosotros te ayudamos. Yo llevo mucho tiempo sin ver a arbustina. La última vez le dije cuatro cositas. Venga, a ver. ¿Qué es eso? Sendokai. Bueno, venga. Venga, vamos, que hay que pillar el autobús, que son muchas horas. Yo me he dormido, ¿vale? Avisadme cuando lleguemos. Espera, pues, dir una cosa. ¿Tú crees que ponte unas rosas en la espalda o algo, no? Vale. A ver, vamos. Claro. Tienes que ponerte guapo. Y perfúmate. Usa el perfume de Paco Robán, que ese le gustan mucho a las mujeres. Yo me he echado el... El de Hulk Hulix, el de Hulk Hulix. El de Spiderman. Bueno, ese también puede servir. Javi, es que no sé qué llevar en la espalda. No sé. Flores azules. Flores azules y kilates. Pero date prisa, que cuando... Mira, una flor del futuro. A ver. A verla. Uuuh. Muy guapo, ¿eh? Sí, sí, es una flor de estas con pilas que hace música. ¿Cómo? Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Ya está. Madre mía, chaval. Ah, pues yo me traje esto. Pero, Caveta, ¿tú para qué? Si tú no tendrías que conquistar a Arbustina. Javi, hay segundas oportunidades. Vamos a aceptarnos. Madre mía, qué rata como te aproveches de que dejen a Arbustín. Esto sería muy rata hacerle un hermano. ¿Qué haces? Nada, Arbustín. No puedo usar... ¡Eres adoptado! Yo tengo privilegios. No es de sangre. Pero venga. Conductor, llévanos a... ¡Vámonos! Nos vamos a Metrópolis a recuperar el amor de Arbustina. ¡Vamos! ¡Se hemos llegado! ¡Estamos en la Metrópolis! ¡Hola, chavales! Qué sueño, Javi. Le puse jaleada a la torta para que no se derrita. Madre mía, Caveta. ¿Qué para qué traes eso? Que no le vas a quitar... ¡Esto es para la Arbustina! ¿Cómo que para la Arbustina? ¡Sí es mía! ¡Es mía, Arbustina! ¡Cállate! Bueno, chavales. A ver. He estado mirando el mapa... Pero ¿y esta pedazo de ciudad? A ver. Estamos en la Metrópolis. Lo vuelvo a repetir. Pero estamos en el barrio... ¿Sabéis cómo se llama este barrio? ¿Cómo se llama? Otorrino. Este barrio se llama... Las plantas. No sé por qué. Qué casualidad, ¿no? Las plantas. A lo mejor solo viven en Arbustines. ¡Uf! No creo. Pero no eres el único Arbustinto. ¡Hala! ¡Qué guarro, Javi! Aquí mira esto. Madre mía. Bueno, a ver. Estamos en una gran ciudad. Obviamente que aquí todo va a estar muy... ¡Hala! ¡Oh! ¡Hala! ¿Sabes? Que no estéis aquí. Que aquí no se pueden hacer lo que queramos. ¡Cállate! ¿Cómo sales? Madre mía. Por la ventana. Ah, que no hay cristal. ¡Hala! ¡Dios! Mira cuántos edificios. Y mirad ahí, Panamá. Cuidado que nos cagan, ¿eh? El ayuntamiento. ¡Qué locura! Javi. Vamos a pagar las créditos que tenemos. Una cosa. Arbustines. Esta ciudad mola mucho. Tiene esta cancha de básquet. ¿Tú no te has pedido nunca, Arbustina, que te vengas aquí a vivir con ella? ¿Qué va? Si Arbustina... Arbustina vive sola, pero no entiendo por qué nunca me ha invitado aquí a vivir o a pasar unos cuantos días, pero no sé, no sé. Claro, Arbustina. No me quiere, yo creo. Pues mira, vais a arreglar las cosas y tú te vas a mudar aquí con ella, porque ya es hora de que vueles del nido, ¿no crees? O sea, que queréis que me vaya, soquitores. No, pero tú tendrás que hacer tu vida, ¿no? Digo yo. Yo me voy ya a un Arbustino. Madre mía. Verás que sí. Mira, es que tiene todo Arbustín. Tienen parques aquí, Javi. Por cierto, Javi, te haqué un cheque con tu nombre. Muchas gracias. ¿Un cheque con qué? ¿Un mecánico? Un cheque con tu nombre, Javi. ¿Por qué? No me lo creo, tienen con la cola. Porque necesito dinero, Javi. ¿Dinero para qué? Si tú no tienes gastos. ¡Deja de matarme! Javi, si esto es mejor que el Osito How, está más desarrollado, ¿no lo ves? Ahí, Arbustín, callate. Ya vamos a ver. Está más desarrollado. Arbustín, ¿tú sabes la diferencia entre una ciudad y un pueblo? Pues esto es una ciudad y nosotros vivimos en un pueblo. Es que eres tonto. Pero es que nosotros no tenemos ni gasolina ya. Se fue Pancracio con los dineros. Que nosotros vivimos en un pueblecito humilde. Y mira cómo son aquí los autobuses. El nuestro es mejor. Aquí son amarillos. Qué asco. Mira, Javi. Tengo un tractor amarillo. ¿Cómo que ahí se trae el caso a las personas? Pues esto es un parque. Este es un parque, ¿no? ¡Ja! ¡Mira lo que hay aquí! Disco, disco. ¡Vamos, vamos! ¡Cerrado! ¿A ver qué? Solo entra la gente que tenga 150 años y entrada a partir de las 10 de la noche. ¡Madre mía! Pero esta discoteca es súper exclusiva entonces. ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos, Javi! Estoy muy nervioso, ¿eh, Javi? ¿Sabes lo que acabo de pensar? ¿Sabes lo que acabo de pensar? ¡Estoy muy nervioso! Tranquilo. Eh, no nos da tiempo a volver a los Ositos House hoy. Son seis horas de viaje. Arbustina no tendrá que dejar quedarnos en su casa. No, no, no. Arbustina hay que tener cuidado porque... No creo que nos deje vivir. O sea, si no me ha dejado a mí, ¿cómo os va a dejar a vosotros que sois un oso y un mono? Pero nosotros somos guapos. Míranos. Pero si tú tienes la boca cosilla, eres Hello Kittings. ¿En qué calle vive Arbustina? Pues vive al fondo del todo, creo. ¿Al fondo del todo? Pero si es que hay un montón de edificios, ¿no te ha dicho el número de su casa? ¿Qué va? Me ha dicho que la casa es verde y ya está. Dime un... Una cuacuac. No, no, está cerrado, está cerrado. Vámonos. ¿Esto qué es? Bienvenido a nuestra squad. Vale, venga, vámonos. Por aquí, por aquí, Javi. Por aquí era. Mira, casas verdes. Que de repente han puesto... Vamos para la discoteca, teca, teca. ¿Qué? ¿Qué, Javi? Me ha dicho que en esta ciudad... Se ponen a bailar. Todos se ponen... Sí, todos se ponen a bailar. Qué chulo. Y mira, hay alcantarillas. De esto no tenemos el Osito House, ¿eh? Sí, hay una, ¿eh? Pero, Javi, a mí no funciona. A mí no me tienen respeto. Claro. Madre mía. Aquí, ¿eh, Javi? Aquí hay un pequeño vecindario. Oye, pero qué monas estas casas aquí... Es esto. Es esto. Aquí vive Arbustina. Y creo que las de las casas de los lados están sin habitado. A ver, vamos a ver. Hola, buenas. ¿Hay alguien aquí, Arbustina? No, ¿ves? Está cerrado. Mira, 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 Javi. Mira las ventanas. No, es verdad. Javi, espérate. Tengo una exoteca. Con la cola, con la cola la abro. ¿Cómo? Ten cuidado. Pero que no abran las casas. Que hay cámaras. Yo no entro. Que te pille a la policía. ¿Cómo que cámaras? ¿Dónde están las cámaras? Mira qué arte. Oye. ¿Qué? De un árbol. Dios, Javi. Wally. Estamos en una ciudad. Está enchufado el árbol, ¿eh? Porque los árboles son muy importantes. A ver. ¿Dónde? Yo siempre quise vivir. La única cosa. Aquí, aquí. La única cosa que me gusta más de la ciudad que de nuestro pueblecito. Pidazo de callejón. Mira, mira. Mira. ¿Qué haces? Por el cabrón de la policía. Y salimos a la bicicleta. Pero, Javi. Javi. ¿Qué te crees que estás en el GTA V? ¿Con las estrellas? Acá te hacen bullying, Javi. Acá te pegan. Te hacen agujero negro y te pegan. ¿Cómo? Madre mía, tío. De verdad. Vale, Javi. Hay que tener valor. Voy a tocar las puertas. ¿Vale? Ah, mira. Pero si es su coche. Está aquí. Arbustino. El que tú le regalaste. Pues la han vio a la casa. Tiene el coche por lo menos, ¿eh, Javi? Vamos a tocar. ¿Hola? ¿No abre? ¿Javi? Pero tú has hablado con ella para ver si iba a estar en casa. A ver si se ha ido por ahí de fiesta. A ver. A mí me dijo. Ven lo más pronto que puedas. Yo no le he dicho que iba a venir. Llámala. 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 Voy a agarrar el móvil. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pero ya me anda gritando. Arbustina. Que estoy debajo de tu casa. Os dejo la llave en el césped. ¿Cómo? En el césped. Pero ¿cómo voy a encontrar yo una llave en un césped? Javi, que está la llave en el césped. Pero ¿y quién guarda las llaves en el césped? Esta mujer está mal. Que se está haciendo la manicura. ¿La manicura? ¿Eso qué es? Ah, eso es las uñas. Aquí está, yo creo. Aquí. Madre mía. Vale, venga. Dios, Javi, miren los gusanos que salieron. La tengo, ¿eh? No, si la casa está un poco lúcia, ¿eh? Tengo que decirlo. Dios, pero ¿cuántas cerraduras tiene? Pero que Arbustina tiene una antena flotante. ¿Qué es esto? Pero wifi de última generación existe. ¿Es verdad? Es como Arbustina, que tiene el micrófono colgando. Entrar, entrar, entrar. Que hay que cerrar, me ha dicho. Que se cuela mucha gente. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra, cierra, cierra. Pero, ¿quién le habrá regalado el cuadro? ¡Agustín, no llores! ¡Tranquilo! ¡Pobre Arbustín, chicos! ¡Dejar un like! Por favor. Pero, oye, tiene la casa muy sucia. Tiene la casa muy sucia. ¡Ay, muy picazón, Javi! Pues está muy bien esta casa. Mira, mírala. ¡Buah, qué pantalla! Para ver aquí en Netflix. ¡Agustín! ¿Qué pasa? Bueno, mira. Cosa positiva. Tiene la planta que se parece a ti. O sea, tú eres esta planta. ¡Huele a pino! ¡Ostras! Pues eres tú, Arbustín. No veo las diferencias. Eso es bueno. Javi, esta planta me gusta. A ver la cocina, cómo la tiene. A ver. Bueno. Tiene aquí tres vasos que se habrá echado Coca-Cola. Es que seguro se está mudando recién. Madre mía. Pero si esto aquí se escucha todo. Pero, Javi. Te peleas y te escuchan los vecinos de al lado. ¿Tú dejas la salsa en la mesa? Eso es malo, ¿no? Luego se pone que sabe agria. ¿Y tres asientos? ¿Tres asientos? Es raro. La gente de la ciudad es muy raro. ¡Hola! Y mira dónde tiene la secadora. La tiene debajo de la escalera. Bueno. Eso es más normal ya. Vale. Subimos. ¡Arbustina! ¿Hola? Entró. Entró al baño sin querer, Javi. Mira que tenía puerta. A ver, vamos a leer. A ver, vamos a leer por aquí. ¡Qué asco. ¡Uf! ¡Qué bien huele a Arbustina! Huele a petróleo. ¿Una habitación vacía? Oh, aquí a lo mejor me puedo venir, ¿no, Javi? Claro. Pues tan pequeño, dos metros cuadrados. Aquí. Pongo mi cama. Y ya está. Esta habitación antes la tenía ocupada con trastos, pero los ha despejado para traer tu casa. ¡Vamos! 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 ¡Lo estamos viendo ya! ¿Sabes cómo era la provincia? Venga, vamos a hablar con Arbustina. ¡Uy! ¿Arbustina? La tiene cerrada. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿estará aquí? A ver. No. No, Javi es el balcón. Aquí hay una habitación. ¡Esta es, Javi! No asustéis. Voy yo adelante. ¿Vas tú solo? Espérate, que no se ha andado. Ahora. Hola. Hola, Arbustina. Uy, así no puedo hablar, ¿eh? No aguanto. ¡Hola, Arbustina! ¿Qué tal? ¡Vete, a ver! ¡Hola, Arbustina! ¡Madre mía! ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Arbustina! ¿Y esa ropa que te has comprado? Es del chain. ¡Del chain! Bueno, vamos a darle dos besos, ¿no? Para saludarla. A ver. ¡Arbustín! ¡Ten cuidado! Esos son los cachetes, Arbustín. Te saludo, mira. ¡Ostín viene mirando! ¡Ahí está! ¡Y no se lo vi también, que solo tiene Arbustín! ¿Cómo? Vale, bueno. ¡Iro, iro, Javi! Vale, vale. ¡Fuera! Que sí, que ya me he ido. Vale, por Dios. A mí no me van a dejar, Javi. No. Claro, Arbustín. Te tengo que dar una mala noticia. Te tengo que dejar porque no te puedo decir el motivo, pero te tengo que dejar. ¿Cómo? 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 Pero si yo te da todo, yo te da un corte de un millón de dólares. Arriba, Javi, la ventana. Lo siento, Arbustín, te tienes que ir de mi casa. Fuera de aquí. ¡Arbustín! ¿Qué pasa? Estaba buscando la coveta. ¿Qué ha pasado? Javi, Arbustín, me ha dicho que me va a dejar. Que tiene... Ha dicho que no me puede decir el motivo, pero ¿por qué? Yo no he hecho nada malo. ¿Cómo? O sea que no te he dado un motivo. No me he dado un motivo. Me voy. Arbustín, ¿tú quién te crees que eres? Con esas pestañas que llevas falsas y esa flor. Mira, te quito la flor. Fuera de mi cazón, te mato un puñetazo, ¿eh? Con mi hermano nada. ¡Qué araña! Arbustín, vuelve abajo. Estoy aquí abajo, estoy llorando. ¿Qué hace el mono? ¿A quién? ¡Javeta, bájale ahí! ¡Deja esa cosa! Te estás espiando, Javi. Javi, después de regalarle un coche, que no es lo más importante, porque no te tienen que querer por regalarle un coche, pero yo le regalé un coche porque la quería mucho. Mira lo que le hago el coche. Le pincho las ruedas. Este coche no lo va a usar más. Son ruedas del Roblo, no se pueden romper. Me da igual. Pues se lo pintamos para que vaya con vergüenza. Mira lo que le voy a poner. Corazón roto, porque eso es lo que le ha hecho a mi hermanito. Me voy, Javi. Me voy, Javi. Y tiene algo... Bueno, bueno. Vámonos, vámonos, Javi, porque estoy... Corre, corre, corre. Le quito el maquillaje. ¿Cómo? Madre mía. Vale, no, no, no. Vamos a la cafetería un momento. Estoy destrozado. Agustín, lo siento mucho. Lo siento muchísimo por lo que estás pasando. A ver, espérate, ven aquí que te doy un abrazo, hermanito. A ver. Da un abrazo, hermanito, Borragón. Da un abrazo. ¿Qué haces? Tú no, me hueles mal. ¿Herdad? Se me baño cada día. Agustín, no pasa nada. Ella no merece... Venga, un abrazo, mono. Un tío, un abrazo. Pero, Agustín, que sepas que yo... Es que lo que me parece mal es que no te dé una explicación. No lo sé. Yo no sé. A lo mejor me está engañando, Javi. Estaba hablando muy raro. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer, Agustín... Vamos a entrar a que se haga de noche. Vamos a entrar en su casa. Sí, ¿y dónde dormimos? ¿Aquí en el sofá? No, no, no. Yo encontré un sitio. Encontré un sitio, encontré un sitio. ¿Cómo? ¿Dónde? Venga, venga, venga. Pero que no hay nada que ver, Javi. Si me está siendo infiel, ¿cómo lo vamos a saber? Venga, venga. Aquí. No, Javi, no le tires, no le tires eso. Javi, no, no, Javi. ¡Vamos! ¡No, le rompió la ventana! ¡Los cristales! Vámonos. ¡Asquerosa! Eres el pencao, Javi, mira. ¡Aprende! ¿Qué? Javi, ¿tá? ¿Tú cómo has encontrado este sitio? ¿Este sitio? Javi, mira. Aquí dormimos. ¿Tú te encuentras aquí? Pero, ¿y qué pensáis hacer para intentar revelar lo que está haciendo Arbustina? ¿Por qué me deja por la cara, Javi? Si yo le trato bien. Ya lo sé, pues por eso, Arbustina. Mira, si ella te hubiese dado un motivo, yo me volvería ahora a Ositos House y tan tranquilo. Pero como no te dice la verdad, pues no, no, no. Esto hay que... Hay que saber la verdad porque te mereces la verdad, Arbustina. Pues yo me voy a dormir ya porque estoy con los ojos llorosos y no puedo más. Tengo que dormir para... Yo voy a investigar. Pasar el tiempo. Voy a ver el motivo. Yo también, Javi. Venga, Javi. Me voy a dormir. Avisarme. Mira donde me voy a dormir, Javi. Me voy a romper con la bolsa de basura. Arbustín, pobrecito. Dale a like, suscriptores. Dale a like, por favor. Le ha hecho daño a una chica. Pobrecito. Hay que apoyarnos entre los panas, suscriptores. Pobrecito. Pobrecito que le pides estar en la ventana. No respetas nada, güey. Pero venid, rata. Que hay que esperar hasta la noche, habéis dicho. Aprender. Mirad lo que haces. Como no sabes que soy yo, vais a flipar. Si se la colas por la ventana, te doy 10.000 Robux. A ver. Voy. Tú me lo has dado, Javi. Pero quítate del medio. Ya, ya. ¡Dios! Ha rebotado, eh. Tiene la puerta antibal... La ventana antibal... Asómate. Que te den los labios esos que tienes. ¡Fuera de mi canto! ¡Asquerosa! Javi, que va a llamar a la policía. Rápido. ¿Y a mí qué? Javi, pero no tiene labios. ¿Qué labios va a tener ella? Vamos a dormir. Venga, vamos a dormir. A mí el saco. Esperamos a que se haga de noche y vamos a descubrir toda la verdad. Descansar. ¡Qué frío! Javi, Javi. Javi, levanta. Javi, cuatro grados. Levanta que ya es de día. Arrimaros. ¿De día? ¿De noche? De noche. ¡Uah! ¡Qué frío! ¡Qué calentito ahora! Pero luego nos quitamos de aquí. ¡Madre mía! ¿Qué haces? Que son las cuatro de la mañana. Javi, ha venido la policía y he tenido que tapar esto con un metal. Porque estaba pasando una patrulla y mira, estaba mirando por aquí. ¡Argustín! Pero esto es peligrosísimo. Como nos detengan fuera de... He agarrado la chapa esta y la he puesto ahí. Saltando. ¿Cómo salimos? Saltando. ¡Ah! Pues venga. Chavales, vamos a ver si las luces y las luces están apagadas. Yo no sé si con vosotros porque me da... Si descubrís algo a lo mejor lloro más, ¿sabes, Javi? Y demasiado estoy ya. ¡Argustín! El descubrir la verdad te hará superarlo antes. Me ha apuntado al gym. Sí, Javi. Sí. No, no, no. Mira, descubrir la verdad te va a superar, en mi caso. Yo pasé. Mira. Voy a agarrar ya las mancuernas porque esto no puede ser. Claro, Argustín, te apuntas en el gym y te pones guapo. Uy, esto no era. Ya vendrá otra. De todas formas, Argustín, hay que disfrutar de la vida. Libir la vida. Libir momentos. Win, 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 win. ¡Vamos! Vamos a redescubrir esto. A ver. Vamos a descubrir la verdad y a Argustín a que le den por saco. Vamos a espiar a Argustín. ¡Javi! Que le has hecho las ruedas. Se le han caído. ¿Ve? Es que él es... El karma. Los tornillos. Dios, Javi. Pero solo en una parte, Javi. Vale, Javi. Tengo la llave todavía. Pues claro. Es que es tonta. Encima ni te la quita. ¡Anda, anda! ¡Entra! ¡Cuidado! Que tiene sensor de proximidad. Ya, espérate. Yo voy primero. Yo voy a esquivar. Vale, abajo ya buscamos. Yo voy a buscar los cajones por aquí. No, abrí los cajones. A ver. ¿Pero cómo vas a buscar en sus cajones? Uy, lo que acabo de ver. Mejor no miras en este. Madre mía. El primer cajón que abro es lo que encuentro, Argustín. ¿Qué has encontrado? Revista de arbustines macizos. ¡Dios! Arbustines mamadísimos. No, no, no. ¿Qué me tocó? No. A ver. Un cuchillo, un tenedor. yo soy investigador. Yo soy investigador porque soy tóxico. Tres vasos. ¿Para qué quería una sola persona viviendo aquí tres vasos? Pues, a lo mejor es que no tiene ganas de lavar, ¿no? No, tres. No, Javi. ¿Cómo que tres vasos? Siete vasos. Un montón de vasos. Un montón de vasos. Vale, siete vasos. Y una cazuela de arroz grande. Eso no se lo comería una persona sola. No. ¿Por qué no? Es normal. Javi. Yo no voy a rebuscar, Javi. Yo no voy a rebuscar. Yo sí. Ayúdame tú. A ver. La ropa, es verdad. La ropa. A ver, abro. ¿Qué hay aquí? Vale, ropa de arbustina. Perfecto. Del chain. ¿Y qué más? Una hoja morada. Camiseta XXXXL. ¿Pero qué me estás contando? Esto no es de arbustina. Esto es tu nombre. ¿Pero cómo hace XXXL? ¿Qué es? Mr. Bombastic. Hay dos cepillos de dientes. ¿Cómo? Es verdad. Me caigo al suelo. ¿Qué dices? Madre mía. Dos cepillos de dientes. Esa es la prueba definitiva. No, no. No, no. No, no. Arbustín. Arbustín, tranquilo. Tranquilo. No, que está aquí. A lo mejor Arbustín. Me ha dado una alucinación. Tengo miedo, ¿eh? Voy a abrir el armario del baño. Esto puede ser ya lo definitivo. A ver, lo abro. Desodorante. Espuma de afeitar. Axe. No. Pero es que Arbustín se tiene que depilar los pies también, Javi. Yo las patas solo. No, pero... Pero... A ver. Un cuadro... Vale, nada. Vamos a subir arriba, Javi. Un cuadro... Un cuadro... Nada normal. Vale, callaos, callaos. Vale, callaos. Esto, Javi, ¿qué hay aquí? No lo sé, pero vamos a ver si Arbustín está dormida. Que a lo mejor se ha ido. Vamos, vamos. Vamos. Está dormida. No, ha ido. Está durmiendo sola, ¿eh? Está durmiendo sola. No, ha ido. Hay que rebuscar aquí, Javi. El diario. A ver. Página 10. Vale, esto es lo último que he escrito. Estoy muy ilusionada con esta nueva relación. ¿Qué? ¡No digas en solo! ¿Qué me estás contando? Nada, no has escuchado nada. Javi, ¿qué me estás diciendo? Que no, que no, que no. Que no lo leas mejor. Tío, ¿cómo ronca Arbustín? Maldita seas, asquerosa. Le voy a ir a dar a flores. Javi, le escupo. ¡Qué asco! Vale, ya está. Ya podemos hablar. Javi, ¿qué huele ahí? Aquí huele a macho. No me digas, Javi. Pero, ¿cómo va a tener a... Si eso es su novio en... En una habitación. Quita. Pero, ¿cómo vas a tumbar eso, Javi? Que eso es... ¡Carga! ¡Javi! A ver. Voy yo, voy yo. Aparta del mono. Madre mía, siempre me dio el mono. ¡No! No pude, Javi. Mario, vamos. Es de... Ay, qué débil es. Mira, la prenda. Vamos. Dios. No se mueve, Javi. ¿Qué? ¿Qué? No. No. No, no, no. Yo ahí no entro, Javi. Tengo miedo. Pues yo sí. Pues claro que entro. ¿Aquí quién hay? ¿Tú quién eres? ¡Sinvergüenza! ¡Ve para acá que te mates! ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hablanos. ¿Por qué no habla? No sé. ¡Culo! No tiene boca. Con razón no habla. Si no tiene boca. ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces con la buchina? ¿Qué haces? Sí, sí. No hagas eso con las manos. No hagas eso con las manos. Porque te hemos pillado. Es cosa más mudo eso. Puede que sea mudo. Te hemos pillado en el carrito de los helados. Me has cambiado. Me han cambiado, Javi, por un bicho que no tiene ni ojos y tiene raíces en vez de patas. Arbustín, tú eras mucho más guapo que este tío. ¿Dónde habrá conocido a Arbustín a este asqueroso? Mira, que sepas que yo respeto las relaciones. Pero esto que me ha hecho Arbustín no se lo he perdonado nunca. Eso. No se lo puedes perdonar nunca. Y que sepas que me vengaré. Eso. La venganza. Tú no sabes con quién te has metido. Somos el clan de los hermanitos. Si te metes a nosotros, estás frito. Vale. Y que no te veas. Y encima es más alto que yo, Javi. Por eso me ha dejado. Madre mía. Arbustín, pues mira dónde estás viviendo. En un saco de dormir para ocultarse de la gente. Patético. Y encima, ¿sabes cómo te llamas? Y encima eres un arbusto, pero has salido mal, ¿eh? Porque mírate, no estás tan fuerte como yo. Arbustín, no merece la pena. Se le quemó en la carne. Ahí te morirá pudriéndote. Calvo. No va a durar nada vuestra relación. Las chicas siempre vienen a chicos musculosos y alto. Pero lo que no saben es que somos mejores los chicos inteligentes. Claro. Mírame a mí. Yo tengo 100.000 de IQ. Y somos especiales. Mejor. Bueno, da igual. Arbustina sabrá que se quede con ese NPC. Da igual. Yo me voy ya. ¿Arbustina? Hay que irnos. ¿Arbustina? No. No, no, no. No, 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 no. Hay que sembrarla. ¿Y para qué hemos pagado, Javi, el viaje? ¿Para llevarme esta mala noticia? Bueno, no. Mala noticia no, ¿sabes qué? Que estas cosas te hacen fuerte, Arbustín. ¿Sabes? Pues yo me voy ya para casa, Javi. Que me tengo que jugar para aumentar. Eso, eso. No, y mira, cabeta. Ya no porque es muy tarde. Pero otro día nos vamos a ir de fiesta y vamos a ligar con... Ok. ¿Nos vamos a ir de fiesta? Ahí estás. Vamos a jugar. No, eso no es una fiesta. Nos vamos a ir de fiesta de verdad. A ver. Voy a ganar, ¿ok, chaval? Anfield. Un caballo por aquí. Estás todo loco, macho. Estás todo loco. No quiero. He ganado. Vale, Javi. ¿Cómo que ganaste? Hay que pedir, Javi, una entrada para un próximo día en esta discoteca, ¿eh? Ajá, vale. Pues mira, sí, podemos volver. ¿Podemos volver? Voy a hacer una foto, ¿vale? A la página web. Vale, una foto al local de fiestas y un día vamos a venir aquí de fiesta. ¿Y sabes qué? Ahí está. Que habrá un montón de chicas aquí bien bonitas y vamos a bailar con ellas. Mira, mira, mira cómo bailo con ellas. Mira, voy a bailar así. Baila, baila, Javi, baila. Mira. Así voy a bailar. Mira yo cómo había bailado. Toma, toma. Javi, te tengo que contar algo. Mírame, Javi, mírame. Pum, 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 pum. Escucha, ven, Javi. Toma, toma. Dale caña. ¿Cómo que ven? Ven, Javi. Tú sabes que mismo que a las personas que nos hacen daño yo le coloco un C4, ¿no? Pues mira, ya también está. ¿Cómo? Hay dos C4 en la casa. ¿Qué estás diciendo? Pero estás locas. Nada, nada. ¿Qué estáis diciendo? Nada. Javi, lo mismo dice a Pancracio. C4 en la casa de Agustina. ¿Pero cómo vas a hacer eso? No, no puse uno. No hay que desearle la muerte. A nadie. No, que no te hizo daño. ¿Pero qué más dará? Eso no tiene nada que ver. Pero tranquilo. Así te ha puesto, pero no lo voy a explotar. Ya te romperé yo el mando. Cabeta. Las personas te pueden hacer daño, pero nunca hay que desearle la muerte. Que siga su camino y que busque la felicidad a cada uno. Ya está. No, Javi. No hay que vengarnos, rata. Vámonos. Vámonos a casa. Vamos a esperar aquí. Vení, vení. Ya volveremos. Que viene por aquí el bus en un rato. Claro. Nosotros volvemos a casa y ya volveremos. Vamos a quedarnos aquí, ¿no, Javi? Agustina va a buscar su felicidad. Por nosotros también y Agustín también. Sí, sí, Jesucritor. Espero que dejéis un like por lo menos. No, porque hoy estoy muy triste. Eso, suscriptores. Tenéis que dejar un like por Agustín. Por favor. Bueno, pues venga. Vamos a esperar aquí sentados el bus. Esperamos aquí un rato. Venga. ¡Vamos!